Muy bien, pues bueno, vamos a empezar la idea de esta plática, por ahí estuve pensando mucho de qué tema hablar, por supuesto que está en boga el tema de microservicios, sin embargo el enfoque que siempre me ha gustado utilizar, siempre me ha gustado que se utilice en alguna de estas prácticas, pues es un enfoque muy práctico y muy pragmático de cómo realmente implementamos microservicios. Muchos de los talleres o de los libros siempre van muy orientados a pruebas de concepto o a las famosas pet shots de pruebas de concepto muy teóricas, sin embargo aquí me gustaría ver dos arquitecturas principales de cómo realmente estamos implementando microservicios en proyectos reales, aunque va a ser un ambiente laboratorio, realmente son prácticas reales de tanto de arquitectura de los microservicios como de despliegue, y por supuesto, bueno, con todos los pros y contras que cada arquitectura o cada implementación requiera. La agenda, pues va a estar compuesta de, no tiene tanta teoría de qué son los microservicios, creo que hay muchísima teoría, hay muchísima discusión sobre cómo deben ser los microservicios, y creo que más que la teoría, pues nos deberíamos enfocar más en la práctica y cómo están constituidos. También platicaremos de, aunque sea laboratorio, vamos a tratar de enfocarnos a un proyecto real, o más bien una instancia de un proyecto real, de qué hemos hecho nosotros en la empresa, obviamente por temas de comunidad no se puede meter o mostrar tanto código real, sin embargo la implementación y la arquitectura es real de cómo está desplegado incluso el productivo. Platicaremos un poco de cómo segmentamos nuestro modelo, nuestro backend en ese sentido, porque muchos de los microservicios son para backend, la arquitectura general de la solución, muy específicamente cómo diseñamos un microservicio, o sea, se ha hablado de microservicios y la arquitectura general y las comunicaciones, claro, cómo es un microservicio dentro, como unidad de ejecución, por supuesto hablaremos de la parte de DevOps, súper importante, que ya no podemos conceptualizar los desarrollos sin integración y despliegue continuo, y platicaremos dos enfoques de despliegue, uno en contenedores y uno en cero. Terminaremos con conclusiones, lecciones aprendidas y las preguntas. Sin entrar tanto a detalle a lo que es la teoría de los microservicios, como comentaba, creo que hay muchísima, y si le pones microservicios en Google encontrarás mucha información, yo me quedo personalmente con que son unidades de ejecución independientes, tanto de ejecución como su despliegue. Básicamente creo que es donde se respeta más el término de microservicios, muy granulares, de bajo acoplamiento en el sentido de que deben ser totalmente independientes, con interfaces bien definidas, normalmente se designa un equipo pequeño de programación para cada microservicio, precisamente para que esto no se vuelva más bien un servicio monolítico. Unidades independientes de despliegue, eso es súper importante en el caso de los microservicios. Unidades independientes de ejecución, tanto en infraestructura como en escarabilidad, como en redundancia, que se puedan escalar unitariamente. Siempre propongo que deben ser ligeros, el menor código posible. Siempre hay una discusión entre qué tan grandes deben ser los microservicios, si deben ser micros o muy micros. Y deben hacer, por supuesto, una cosa bien. Si debe guardar datos de clientes, solo eso debe hacer y lo debe hacer bien. Si debe generar facturas, solo eso debe hacer y lo debe hacer bien. Entonces, ese es como que el enfoque de qué es o cómo se concibe un microservicio. Por supuesto, a mí me gusta esta frase, y con los clientes siempre es una pregunta rentadora, que ahorita está de moda el tema de microservicios, sin embargo, como dice Sam Newman en su libro de monolíticos a microservicios, donde fomenta la actualización de monolíticos hacia texturas más granulares, nos dice que hacer microservicios solo porque todos los demás lo están haciendo, es una teoría. Siempre debemos ser críticos, hacia qué textura es la que es mejor para nuestra problemática, o nuestro enfoque de solución, ¿verdad? Entonces, bueno. Si bien hay muchos ejercicios para el tema de microservicios, siempre son muy orientados a crux muy sencillos, o a tiendas de mascotas, como los libros mismos de Microsoft, a mí me gustaría que esta plática sea orientada a un sistema que realmente nos tocó, me repito, por temas ahí de, solamente de no revelar códigos, sin embargo, nosotros hemos implementado servicios complejos, con microservicios, sistemas tan complejos como lo puede llegar a un sistema de inventario, con todas sus reglas de negocio, con todas sus validaciones, obviamente cualquier sistema que maneje autenticación, perfiles, permisos, administración, de sucursales, administración de bodegas, etcétera, hemos hecho sistemas como este, que vamos a ejemplificar en un ambiente laboratorio, que es un sistema de inventario, con todos sus remoles de entrada, salidas, notificaciones, catálogos, manejo de documentos, etcétera, el principal reto es, bueno, donde empiezo yo a modelar mis microservicios, y para eso nos sirve, la estrategia o el diseño basado en W2, es un reto, sí, modelar microservicios, incluso puede haber, enfoques donde es muy granular, y nosotros trabajamos con clientes donde los microservicios son muy granulares, desde casi cada alta, baja, cambio, es un microservicio, o también enfoques donde el boundary o el límite de los microservicios hace más cosas, ¿no? El diseño basado en dominio es, mi negocio, o mi backend, o mi lógica de negocio, cómo está segmentada, y cómo puede ser segmentada de acuerdo a los dominios de negocios, ¿sí? Y es, hay, hay microservicios, muy obvios, y el primero que siempre sale es el de autenticación, que va a manejar la parte de, de login, de permisos de usuarios, de reseteos, de tokens, etc., ¿no? Hay uno, otro común que es el de manejo, de catálogos, catálogos de sistema, catálogos de interés propios de la empresa, etc., ¿no? Y luego ya empieza a, a complicarse en el tema de la segmentación de lógica de negocio, en este caso, por ejemplo, eh, un sistema que maneje entradas, salidas de inventario, identificamos como ejemplo, el tema de configuración, configuración de bodegas, configuración de la empresa, administración para la parte de usuarios, para la parte de, de roles, administración básica de, de, de sistema de inventario, ¿no? La parte de entradas, que toda la parte de entrada de producto, la parte de salidas, toda la parte de salidas de productos, se manejaron en micro servicios independientes, el inventario, que es como el core de, para el tema de reorden, puntos de reorden, etc., notificaciones por correo, y algunas se implementaron para push, para otros dispositivos, integraciones hacia otros sistemas, en este caso, se integran a dos sistemas, uno es una RP, para la parte de jobs, que son temas que tienen que estar corriendo continuamente, el inventario, es estar repetido, y consultas, que son como, para toda la parte de repostería. Entonces, es como nosotros segmentamos, lógica, pero también técnicamente, nuestros microservicios. Al final, esto se convierte en repositorios, que son microservicios, que se despliegan, eventualmente, en un ambiente. Puede haber más, o puede haber menos, dependiendo. Y arquitectura general, es esta, donde, cuando tenemos, la parte PROM, que es independiente, de cómo estemos desplegando, nuestros microservicios, pueden ser consumidos, por un app móvil, pueden ser consumidos, por sistemas externos, obviamente por el PROM. Y, el patrón general, el componente, que ahorita es, este, el estándar, para unificar, el acceso, a los servicios, de backend, pues es un API Gateway. Y vamos a ver, dos, dos componentes, de API Gateway, en esta plática, de cómo los podemos implementar. El API Gateway, obviamente, no sirve, para, exponer los servicios, de backend, unificarlos, y de alguna manera, controlarlos, hacia todo, lo que es, los microservicios, o las interfaces, hacia atrás. Y aquí están, los microservicios, de autenticación, de administración, catálogo, etcétera, que a su vez, consumen, lo que es la parte, persistente, o que es la parte, de servicios externos, la base de datos, en este caso, en este caso, hemos usado, hemos usado MySQL, hemos usado Azure, hemos usado, en persistencia, podemos usar incluso, caché, con Redis, o Azure Tables. Para, comunicación asíncrona, usamos un sistema, de mensajes, y eventos, ahorita vamos a ver, cómo se implementó, en este sistema, en laboratorio, para la parte, del almacenamiento, podemos usar, podemos conectarnos, a cualquier sistema, de almacenamiento, el natural, en Azure, pues es el Azure Storage, pero, puedes conectar, a cualquiera, un S3, etcétera, y a sistemas externos, bueno, todo el backend, pues es muy, muy estándar, en el tema, de, hacer servicios, conectarnos, a, a servicios, persistentes, y por supuesto, pues bueno, todo esto, expuesto, por el componente, a piquete, como les comentaba, es, es muy importante, sentarse, a diseñar, cada microservicio, no podemos, por supuesto, hacerle, sobre ingeniería, siempre, he dicho, que, pues debe ser, una arquitectura, muy ligera, en este caso, bueno, para, para este, este tipo de proyectos, hemos implementado, muchos servicios, en otros, otros lenguajes, en este caso, vamos a mostrar, en .NET 7, hemos usado, Node, todo lo que se pueda usar, en los servicios, Python, Node, son los más comunes, y por supuesto, Java, para el caso, de su exposición, en contenedores, lo más estándar, es usar, la capa de Web API, los controles, de web, piatera.net, y para la parte, de serverless, está muy acotado, a cloud, muy cloud-native, el uso de Azure Functions, con las librerías de Azure, y esto, pues nos permite, exponerlo, en infraestructuras, serverless de Azure, ¿verdad? Ahorita vamos a, cuando yo me cambio, a la tema de Visual Studio, vamos a ver, es una u otra, eso es importante, hemos usado, en un solo proyecto, en un solo microservicio, lo expones como Azure Function, o lo expones como, o lo contenedizas, contenedizas en Web API, para que se ejecute, en un contenedor, también las Azure Functions, pueden ejecutar contenedores, sin embargo, es un enfoque, que al menos nosotros, no hemos implementado, y hemos visto también, que si existe mucha latencia, si de por sí la cero, les duermen, al no ser usadas, sobre todo cuando son, del tipo bajo consumo, y los contenedores, también tienen su time out, para levantarse, entonces creo que, a menos que sea, estrictamente necesario, exponemos, estamos usando directamente, las Azure Functions, con código de función, para la parte de seguridad, de autenticación, es muy estándar también, usamos el API, para validación, de las llamadas, cualquiera me puede llamar, para que no cualquiera, me pueda llamar, perdón, y usamos el JWT, en el header autorización, para saber, quién está llamando, son dos niveles, de autorización, como lo hemos hecho, nosotros, podrán existir, otros enfoques, o a lo mejor, entre más o menos, seguros, pero es como nosotros, lo hemos implementado, usamos el entity framework, para todo el tema, de acceso a base datos, transaccional, y últimamente, me he topado, y lo hemos implementado, con un micro framework, ORN.net, que se ve muy bueno, que es DAPER, que nos permite, alta, alto performance, en un tipo, es muy complejo, pero, bueno, se puede usar, y por la misma naturaleza, de los microservicios, podemos decidir, cuál usar, dependiendo, de nuestro, nuestro contexto, del microservicio, usamos automapper, para el tema, de mapeos, entre lo que, ingresa al microservicio, lo que llega a la base de datos, y lo que sale también, ¿no? Una decisión importante, en el tema de arquitectura, es, si vamos a usar, servicios asíncronos, o sistemas, basados en eventos, que, vamos a, usar, en este, ejercicio, y como nosotros, hemos usado, usamos el Azure Event Grid, es muy bueno, obviamente, pues, este, está amarrado, a Azure, podemos usar, el Ravit, o cualquier otro sistema, de mensajería, en este caso, de Event Grid, se, se, se complementa muy bien, porque estamos, tanto, Azure Functions, como, a, App Services, en, en, en Azure, ahorita vamos a ver, entonces, es muy natural, de repente, usar un servicio, de Azure, como el Event Grid, ahorita vamos a ver, cómo funciona, para la parte, de logs, también, estamos usando, algo muy de Azure, muy nativo de Azure, que es, el Application Insights, con lo que nos permite, tener, pues, logs, enviar, toda la parte de logs, toda la parte de trazabilidad, de observabilidad, de cada microservicio, ¿no? Y, pues, en la vida, semireal, así se ven, los, los microservicios, a lo mejor se ve, un, un, un pequeño, pero, eh, vamos a ver, si lo vamos a ver más grande, aquí están, nuestras capas, nuestro controlador, nuestras entidades, de negocio, algunas clases, helpers, el middleware, que verifica, eh, el tema de, permisos, y accesos, nuestros modelos, de entrada y salida, y nuestros servicios, que es nuestra lógica, de acceso, eh, nuestra lógica, de negocio, ¿verdad? y bueno, la idea es que la capa de presentación, o la capa que se expone más arriba, como puede ser el function, o el web API, si vamos a ver un function, en la vida real, sea, pues, muy ligera, ¿no? Que esté encapsulado, hacia el servicio, o hacia la capa de servicios, toda la complejidad, de validaciones, lógica de negocio, etcétera. Tanto el web API, como el function, deben ser, pues, realmente, ligeros, ¿no? Entonces, recalcando la importancia de, diseñar nuestro microservicio, no sobre diseñarlo, podemos pasarnos, mucho tiempo, tratando de utilizar, los mejores frameworks, realmente es, hacer un microservicio, que sea ligero, que contemple, pues, la mayor parte de los casos de uso, y de ahí, pues, empezar a, a mejorar. Ahora sí, la parte de, de Bows, para la parte de contenedores, ahora, me imagino que, ustedes ya, incluso, pueden manejar, la parte de contenedores, ya han manejado, realmente, el flujo de trabajo, para la parte de microservicios, es, dockerizarlo, ya una vez que tengo, mi turno de servicio, dockerizarlo, ¿qué significa eso? Pues, crear los docker files, que, hacen el trabajo, de agarrar los binarios, empaquetarlos, en una imagen, y, el, el DevOps, lo que hace, es hacerle el push, hacia, un, registro de imágenes, que puede ser cualquiera, docker hook, el Azure, el registry, o el Amazon, etc. Y, de ahí, existen, las tecnologías, que hacen, pull de esas imágenes, cualquier tecnología, que corra contenedores, debería poder, correr, tu imagen, sin problema, y con los parámetros, correctos, para que esto se descubra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace, nuestro CICD? Lo que hace, nuestro CICD, en este caso, que nosotros, utilizamos, nuestra herramienta estándar, es Azure, Azure DevOps, pues, realmente, lo que hace, es que, agarra, el, proyecto de Web API, lo compila, con el, con el net, con el dotnet, lo empaqueta, y, lo dockeriza, lo dockeriza, eh, dentro de la, del CIC, y el CICD, realmente, está encapsulado, en la tarea, de contenedizar, y de publicar, al registro, del Azure, pues, una de las primeras, servicios que usamos, estamos empezando, del proyecto, si estamos empezando, estos microservicios, es, el servicio, de, registro, de contenedor, de Azure, ¿no? El registro, de contenedor, de Azure, lo que hace, es que, almacena, mis imágenes, o las imágenes, de mis microservicios, para que, para que, luego, estas puedan ser, utilizadas, o, jaladas, entre paréntesis, pool, de, nuestro, app, servicio, donde vayamos a correr, nuestros contenedores, ¿ok? Este es el, este es, el primer flujo de trabajo, para, la, nuestros servicios, microservicios, corriendo, en contenedores, Esto es lo que, mostré ahorita, en la herramienta, Azure DevOps, lo que hace, realmente, el CI, para contenedores, es hacer un build, se crea la imagen, se hace un push, y, vamos a usar, para desplegar, esa imagen, que ya está contenedorizada, un servicio, de App Service, o usamos, los servicios, de App Service, el App Service, es un servicio, administrado, muy conocido, de Azure, que a lo mejor, ustedes ya lo utilizan, donde se pueden desplegar, aplicaciones en PHP, en Node, en Java, por supuesto, en .NET, y, tanto, de manera, directa, como de manera, contenedorizada, que eso, pues ya encapsula, más, el lenguaje, lo que esté contenedorizado, lo corren, ¿sí? Y bueno, para la parte de App Service, se puede conectar, a Zona Cloud, esto ya, es parte de otro, pues de otra plática, de otra plática. Entonces, esta es la parte de ZI. ¿Qué usamos, para correr, esta arquitectura, para correr contenedores, en nuestro caso, en nuestra experiencia, el servicio de App Service, de Azure. Azure te otorga, el servicio de App Service Plan, que es donde, puedes decirlo, autoadministra, o es un servicio autoadministrable, para correr aplicaciones, y dentro del App Service Plan, puedes correr, App Services, y cada una corre, ya sea una aplicación, o un contento. Para la parte del API Gateway, nosotros hemos usado, es un framework, una herramienta, una librería, no sé cómo llamarle, que se llama Ocelot, que es un API Gateway, que tú descargas, es una librería, que tú descargas, creas un proyecto web API normal, de .NET, descargas la librería, o el package, y configuras, y configuras tus ruteos, para, de entradas y salidas, y cuando lo expones, a través de un App Service, también, se convierte, en un API Gateway. Es un API Gateway, que tiene más, donde tienes más control, a través del código, le puedes poner, middleware, le puedes poner, validaciones, etc. Obviamente, al ser menos administrado, o sea, tú tienes la responsabilidad, de darle mantenimiento, de hacer un deploy, las adecuaciones. Para la primera arquitectura, que es el de estudiar en contenedores, usamos el Ocelot API Gateway. Si tienes una revisada, se ha utilizado en producción, y realmente, en mi caso, es muy recomendable, usarlo, cuando quieres tener, mucha, control de tu API Gateway. Y hay, otros, por supuesto, por ahí. Y ya platicamos, de registry, que es el que está acá. Utilizamos storage, para, el almacenamiento, la base de datos. Y bueno, utilizamos también, para la parte, de, de, integración asíncrona, en este caso, de notificaciones, el event grid, que es Spoon, vamos a, les voy a mostrar, este es el API Gateway, como les comento, es el servicio, de App Service, así se llama, App Service, que corre, es una aplicación web, y de qué modelo de publicación, estamos hablando, de contenedor. Vamos a buscar, App Service acá. y, para ponerles, un ejemplo real, de cómo se crea, un App Service, para contenedor. Ejemplo, de los C, aquí seleccionamos, contenedor, y aquí seleccionamos, nuestro Azure Container Registry, y, qué imagen, de nuestros microservicios, ya contenedorizados, desde el, Azure DevOps, vamos a correr. Este es un primer ejemplo. Y, tenemos, el event grid, que es, un bus de mensajes, en el cual, puedo publicar, mensajes, y, puedo, suscribirme, a esa publicación, o a los temas. Aquí tengo, el postman, que es la herramienta, que utilizamos, mucho, para testear, nuestros microservicios. voy a apuntar, al ambiente de contenedores, se ha comentado, esto me genera un token, jwt, es muy similar, de hecho, esto es una instancia, de, muy simplificada, pero real, de, de autenticación, basada en, jwt, seguramente ustedes conocen, pero apuntando, sobre todo, a, al API Gateway, que está igual, contenedorizado. atrás del API Gateway, está el servicio, de autenticación, también contenedorizado. Ya con esto, pues, podemos loggearnos, voy aquí, a, consumir, un servicio, eh, muy, eh, no sencillo, porque es el servicio, de entrada, de inventario, que es muy similar, muy simplificado, eh, pero, voy a, de hecho, eso se conecta, a, a SAP, en la, en la implementación real, y voy a ponerle, que envíe notificaciones, una notificación, de que, entró un producto, y le tiene que llegar a alguien, puede ser una notificación, por correo, push, o hacer algo, que algún sistema, o alguien tenga que enterar, ¿no? Y bueno, lo que hace esto, es que el, hace toda la lógica, para la entrada, de, de un producto, eh, pero también envía, notificaciones, y aquí lo importante, es que me llegaron, dos correos, porque, existen, varios, componentes, que están suscritos, a, la parte de, notificación, tenemos, podemos suscribirnos, con webhook, eh, el Azure Function, y el subscriber, que es, pues, podemos mandarlo, a, a un queue, o podemos, generar un webhook, propio, con, de un microservicio, de notificaciones, ¿no? Entonces, lo que hace esto, es que, se genera, una comunicación, asíncrona, utilizando, el sistema, de mensajes, de Azure, ¿no? Pues, así es como, implementamos, microservicios, en una arquitectura, de contenedores, en Azure, con estos servicios, específicos. Ahora, viene, la parte, ¿cómo lo hacemos, para Azure Functions? Para Azure Functions, el CI y CD, es un poco diferente, igual, compilamos, pero aquí, en, el CI, en el CI, para Functions, lo que se hace, también, es hacer el build, también, se hace publish, pero se tiene que hacer, la, la publicación, del artefacto, dentro del DevOps, para que esto genere, un disparador, para nuestros releases, aquí, si tenemos que hacer, bueno, como lo hemos hecho, como siempre, no se puede hacer, de muchas formas, aquí, si tenemos que hacer, un release explícito, un pipeline, explícito de release, ¿para qué? Para que haga el despliegue, a la función, o al, al API Functions, que queremos, ¿no? En administración, en el de entradas, en el de salidas, etc. ¿Qué usamos? Pues, lo, lo obvio, usamos, el servicio, de Azure Functions, de Azure, y desde aquí, desde el pipeline, lo conectamos, deployamos, ya existe, obviamente, son herramientas de Microsoft, ya existe, una integración, muy transparente, entre el Azure DevOps, y el Azure, plataforma, de infraestructura, donde, pues, con las credenciales, adecuadas, puedes decir, llévame este código, hacia esta función, y entonces, pues, básicamente, así es el flujo, y ahora, utilizamos, un componente, que no, que es el API Gateway, como concepto, como componente, pero, ahora vamos a usar, uno administrado, que es, el, API Gateway, servicios administrados, de API Gateway, de Azure, y lo que hace, el servicio administrado, de, de Azure, pues es, lo que hace, cualquier API Gateway, rutea, las entradas, las peticiones, hacia, backends, que esos backends, ahora sí, pueden ser, websockets, pueden ser HTTP, pueden ser web services, obviamente, es, como es más administrado, pues, Azure te da muchas opciones, por las cuales, te, te genera un costo, hay capas free, también, más limitadas, y tenemos, muchas opciones, desde ponerle, eh, tope a las peticiones, generar API keys, eh, suscripciones, etcétera, ¿no? Es un servicio, mucho más, amigable, ¿verdad? Para administrar, eh, muy amarrado, pues, a la luna, ¿no? Como AWS, tiene su API Gateway, pues, es el API Management, eh, de Azure, de hecho, el servicio se llama, Azure API Management, y esto, lo que hacemos, es que lo ligamos, a una Azure Function, ¿no? Las Azure Functions, están ligadas, por ejemplo, el de entrada, está ligada, le voy a ver, el Azure Function, ligas, eh, dices, tú Azure Function, lo ligas con un API Management, o viceversa, eh, toda la parte de, tú vas a administrar, este API Management, va a servir para, acceder, ¿no? Y bueno, básicamente, la parte de abajo, es muy similar, si hay una, por ejemplo, un evento, de entrada, de producto, eh, podemos llamarlo, al serverless, apuntamos al API Management, aquí está el API, Azure.net, la lógica de negocio, es exactamente la misma, solo lo cambia la capa de presentación, uno es Web API, en containerizada, y uno es Azure Function, de hecho, aquí tenemos, es el Function, de entrada, ahí se utilizan muchas clases, y podemos obtener aquí, el ID, el GET, de lo que acabamos de ingresar, entrada, cantidad, y se simplifica un poco, el input, de entrada de producto, en el inventario, usamos Application Insights, este igual, no nos da tiempo de ahondar, nos sirve, toda la, para parte de logs, lo mandamos a hacer los logs, para la parte de trazabilidad, realmente, pues igual, se utilizan las, librerías de Azure, de Application Insights, una cadena de conexión, y ahí vas mandando, todo lo que quieras loguear, para luego, revisarlo, y antes de terminar, como Bonus Track, este, como ya tenemos, nuestras aplicaciones, containerizadas, y tenemos, nuestros repositorios, también podemos, sofisticarnos, como mucha gente, o muchas empresas lo hacen, usando Kubernetes, para eso está, el servicio de Kubernetes, administrado de Azure, ahorita, por temas de, de tiempo, pues bueno, básicamente, es crear, los archivos de despliegue, decirles que, que contenedores, quieres hacer, como los quieres, ejecutar, con que capacidades, de los nodos, y pues puede ser, tan simple, como ejecutar, un archivo de despliegue, de contenedores, como para, tener ya, tu cluster, corriendo, de tu sistema de inventarios, autoescalable, autoadministrable, este, y aquí, manejado, por Azure, están corriendo, el API Gateway, contenedorizado, es el que nos va a dar, está, puesto, para que tenga, una IP pública, como, como lo adbalancé, se le conoce, en Kubernetes, aquí te pide, te debe pedir, el API Key, como siempre, los contenedores, tardan en lanzarse, pero, en el de Kubernetes, si lo editamos, ya se la IP externa, muy bien, vamos a ver, si nos alcanza, a responder Kubernetes, no, regresamos con él, más adelante, pero bueno, pues, como está contenedorizado, todo esto puede ser, llevado a, clústeres, que soporten contenedores, en este caso, Kubernetes, y bueno, para concluir, no sé si, creo que se cambió, de pantalla, algunas conclusiones, rápidamente, para la implementación, de microservicios, tanto a nivel general, como a nivel técnico, modelar por dominio, separar las responsabilidades, de cada microservicio, abogo yo, por arquitecturas ligeras, dentro de cada microservicio, incluso, hay enfoques más, agresivos, como el, el minimal API, de punto net, que bueno, puede ser, muy barco, como dicen, pero, pues, ahí está la posibilidad, en caso de hacer microservicios, muy puntuales, obviamente, existe la posibilidad, o, muchas empresas, utilizan muchos lenguajes, para la parte de microservicios, tener un template, o repositorio base, para, el microservicio, que se pueda parametrizar, documentar rápido, ponerse de acuerdo, en los contratos, lo más pronto posible, si queremos avanzar, en el proyecto, la comunicación asíncrona, a través del event grid, puede ser, pola de mensajes, o, explorar la, la parte del QRTC, de Google también, para notificaciones de eventos, está de más decir, que hay que hacer uso intensivo, de DevOps, y manejar, los, indicadores, tanto de lead time, que es desde que tengo requerimiento, hasta que lo despliego, y, la frecuencia del despliego, que es muy, el despliegue, que es muy importante, para, el tema de performance del equipo, definir bien, los procesos de releases, y brancheo, y una revisión continua, de la deuda técnica, es súper importante, para la parte de, pues, no estar acarreando, codes, mails, bugs, etcétera, la parte de mantenibilidad, de los microservicios, es muy importante, porque se puede volver, se puede escalar, muy rápido, en el tema de microservicios, a tener, muchos servicios, que se puedan componer, de manera rápida, que se pueda dar mantenimiento, que no se estemos acarreando, mucho de la deuda técnica. Les recordamos que, bueno, para ir finalizando, recordamos que, en NCITEC, tenemos vacantes abiertas, para clientes, tanto nacionales, y sobre todo, internacionales, o clientes estadounidenses, los que quieran, aplicar, son bienvenidos, pueden enviar su currículum, a RH, arroba, NCITEC, tenemos, posiciones muy, muy padres, tanto para ASIO, para AWS, hasta para GSP, para temas de reporte, analytics, etcétera, y, pueden enviar su currículum, como dije, a RH, arroba, NCITEC, a RH, en NCITEC, etcétera,